El mensaje de una Argentina que está con semejante enfrentamiento, semejante grieta. Claro, la grieta somos nosotros, nosotros estamos en la grieta, porque la Argentina está en la grieta. Los sectores que dominan están en grieta y tratan de generar una división interna. Yo no sé si para dentro de 50 años seguirá existiendo esta Argentina o esta Argentina partirá consecuencia de la grieta. De eso va a depender el accionar, digamos, de las generaciones actuales y las generaciones futuras. Lo único que creo es que si existimos dentro de 50 años como Argentina, bueno, levantemos una copa y digamos salud. El hombre es lo que esconde, de André Malrocki. Yo quiero entrar primero en la infancia de Luis Labraña. ¿A dónde nos tenemos que remontar? Al barrio de Constitución, en la capital federal, en una cortada llamada Antequera. Ahí está mi infancia, la casa donde viví, una casa muy pobre. Vivía con mi madre, mi abuelo paterno, mi hermano y mi padre que iba y venía porque era artista. El hijo era actor de radioteatro, un tipo muy conocido, un actor de Radio El Mundo, muy famoso. En esa época, en los años 40, la radio y el radioteatro eran importantísimos. Las parejas estelares eran Horacio Torrado, Olga Subarri, Horacio Torrado, Patricia Castelo, Horacio Torrado, Blanquita del Prado, etcétera, etcétera. Y entre ellas estaba Eva Perón, Eva Duarte, que fue muy, muy amiga de mi padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Horacio Torrado, es el nombre artístico. Mi padre después se casó con una de sus, o se juntó con una de las personas que escribían sus libros, su libreto, que era Laura Fabio. Mi infancia transcurrió en un colegio oficial, como un chico, digamos, descuidado, porque mi padre ya se ha ido de casa, mi madre apenas daba abasto. Y mi padrastro hacía lo imposible, porque nunca me faltó respeto, no me puso la mano encima jamás. Claro. Fue imposible, o sea, se hacía mucho mala sangre porque yo era muy callejero, ¿no? Me escapaba en el ferrocarril y las locomotoras eran a vapor. Entonces me iba a Constitución y aparecía a las 2 de la mañana en mi casa. Me ligaba a cada parisa tremenda. Porque viajaba en las locomotoras, conocían todos los maquinistas, los guardas, todo. Bueno, así transcurrió mi vida, hasta después del colegio secundario adentro. Pero ya me había picado el bicho de la política, porque mi padre había sido comunista, había tenido que refugiarse en Villa Mercedes. Estuvo en Villarrenas y con la aeronáutica y ahí peleó con los comandos civiles contra Perón. Mi hermano era comunista, mi abuelo era socialista, mi madre era radical. Mi cuñada, que era mucho mayor que mi hermano, tenía como 10 años mayor o 8 años mayor que mi hermano, era comunista. Y ahí trataban ellos de hacerme comunista y en parte lo lograron. Y que yo tratara más con grupos de lo que era la juventud comunista. Y a los 12 años estudiaba con Cecilia Markovich, que era el partido comunista. Y era discípula de André Lott, discípulo icoterráneo de Cezanne. Y más o menos aprendí un poquito de lo que podría ser la cultura. Así pasaron los años, entré en la escuela secundaria. Perdón, ¿cómo era esa Buenos Aires? ¿De qué época estamos hablando cuando tenías 15 años? Y estamos hablando, con los 15 años, estamos hablando del 64, 65. O sea, viviste todo lo que fue, el 65. Gobierno de Ilia, Golpa Honganía. Exactamente, viví todo. Viví y activamente. A Ilia, cuando triunfó, fui a la plaza, en esa época me acuerdo que era la juventud comunista. Fui a apoyar a Ilia, que fue mi primer enfrentamiento con la policía. La primera vez que me veo cara a cara pegándome con un policía, con un fierro. La segunda vez con Honganía me encuentro en la facultad de economía, enfrentando también a la policía. Y ahí comienza, digamos, mi desglose, o sea, donde abandono el comunismo. Lo abandono antes, en realidad. Lo abandono en 1965, porque voy a una manifestación de la CGT en Parque Patricio. Hay que aclararle que en esa época la CGT era una central obrera. No era lo que es joven. No era una central de lúmpenes, era una central obrera. Y hay que reconocer que en esa época, o hay que acordarse, los hombres que iban ahí, iban con Overol. Eran trabajadores. Entonces, cuando yo llego ahí, encuentro los grandes carteles de la CGT, etcétera, etcétera. Y la policía, que era montada, ataca para dispersar la manifestación. En ese época usaban salves. Y yo de repente me encuentro sin comer la ni beberla. Yo no sé qué diablos tenía que hacer ahí. En realidad, tirándole piedras a la policía, gritando, ¡Viva Perón! Y ahí comienza mi carrera en el Perón. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex No Crack. Un producto de calidad superior. Flexible, mega resistente. Única membrana con tecnología No Crack. Un producto diferente. Hablando de... Dieciséis años tenía que hacer. Dieciséis. Creo que sí. Entrando, o sea, tu inicio de la política es con el Partido Comunista. O sea, viviste y sentiste el comunismo o el Partido Comunista Argentino. ¿Te desilusionaron? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que... Te hago esta pregunta por lo siguiente, Luis. Yo veo tantos chicos de dieciocho, de diecinueve años, veinte, y volvieron a ganar otra de treinta y pico, que ministan fervientemente dentro del Partido Comunista. Uno los ve y... ¿Sabés qué pasa? Es una pertenencia que tienen. Los tipos... Por empezar no son cuadros. De última serán administradores. Pero cuadros políticos no son. Porque no aceptan un análisis del Partido Comunista. No lo puedo aceptar. Digamos, no se puede aceptar al Partido Comunista por un análisis profundo. ¿Por qué? Porque lo pifieron siempre. Porque fueron agentes de Moscú. Porque siempre fueron antipopulares. Porque transaron con todos los gobiernos idios por haber. No se puede sostener. Pero es una pertenencia de los tipos. O sea, como los españoles verdes. Como puede ser de River o de Boca. Es un problema de pertenencia y no un problema de conciencia. No un problema de inteligencia. Y porque te juntaron una perspectiva de vida. O te consiguen un trabajito. Entonces dependés. Es eso. Entonces te vas desilusionado del Partido Comunista. Y me voy. Y te encontraste cantando la marcha. Claro. Yo me enfrentaba mucho en la secundaria con Tacuara. Y nos enfrentamos al Palacio, inclusive. Cuando yo estaba en FEME. Que era la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios. Que era una rama de la juventud comunista. Pero tenía mucha simpatía y amigos de Tacuara. Y yo era pobre. No podía serme el caquero. El caquero era la forma en que se vestía en esa época. Pantalón Oxford. Que la gente confunde el pantalón Oxford con el pie de elefante. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas. A ver, eso está bueno. Pero esto es una de las cosas más importantes de la charla. No sé qué aclaramos. El pie de elefante baja recto y se abre como la pata de un elefante. Bien. El pantalón Oxford viene angosto arriba y se va ampliando como una campana. ¿Por qué? Porque es el pantalón que se usa en la marina. Cuando vos tenés que limpiar la cubierta del barco, tenés que remangarte el pantalón y convertirlo en york. Y eso no podés hacerlo con un pata de elefante. Lo tenés que hacer un Oxford. Bueno, en esa época era Oxford y con un saco con dos tajitos. Como yo era pobre y no tenía guita para comprarme un saco ni un traje, usé un traje viejo de mi hermano, lo corté, dos tajitos, y comencé a coserlo. Y ahí aprendí a coserlo y a coserme los botones y todo. Y quería parecerme a esos chicos, digamos que era la pertenencia a las clases medias más pudientes, que eran de Tapuara. De menos dibujas. Andaba con los botones a medio. Ahí tomó contacto en esa época con Eduardo Salvide, que era miembro de la juventud peronista, lo que era la juventud peronista verdadera. En esa época estaban los Salvides, me acuerdo de los Roa, otra gente más que no, que se me pasa por alto. Y bueno, comienzo a trabajar con Salvide, comienzo a pelearme con los comunistas, a pelearme con Tapuara, porque nos juntábamos los tres sectores estudiantes, en lo que era el centro de estudiantes de medicina, pero que estaba en la facultad. Y quedaba en Uriburo y Paraguay. Hoy en día está tapiada esa puerta. Ahí tenemos como un pequeño recodo, y ahí había una puerta y un salón que tendría seis metros por ocho metros. Ahí nos encontramos, nos agarrábamos a trompadas, ahí nos peleábamos, discutíamos, etcétera, etcétera. Siempre tengo una imagen que yo salía de ahí y veía pasar a Fernández de Rosa, en esa época, y le tenía bronca, él era actor. Tenía bronca, envidia. ¿Qué era? Envidia, era envidia. ¡Ah, claro! Vestido con un pantalón, ojo, gris oscuro, y el gamulán, digamos, azul, con los seis botones, o los ocho botones, no recuerdo, y me cagaba de odio. Y bueno, así entro el peronismo, comienzo a desarrollarme, y un día vienen Diego Frondizi y Manuel Belloni, y me dicen, ¿por qué no entras con nosotros a militar con nosotros? ¿Dónde? En la FAPA. ¿Qué es la FAPA? La Fuerza Armada Peronista. ¿Pero qué es? Bueno, somos gente que, digamos, los que están con nosotros, gente mayor, eran los tíos de la resistencia. Tíos se le llamaba a los viejos hombres de la resistencia peronista, clandestina. En el 55. Claro. Entonces eran los tíos, y los tíos eran los que te enseñaron. Perdón, o sea, ¿esa es la primera vez que vos escuchás algo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas? No, no, obvié algo recién en el relato, que era importantísimo, que fue un poquito anterior a esto. Hay una huelga, no me acuerdo qué huelga, y los tíos, que yo en esa época no sabía que eran los tíos, nos dan un paquetito con un cañito. Un cañito era un cilindro. Que si me lo das vuelta, el ácido comía, y explotaba la pólvora. Entonces teníamos que ir a ponerlo, no me acuerdo de dónde, que viajábamos en lo que hoy, hoy, en esa época, a lo mejor de los 160, que iba por la calle Murguiondo, desde Lugano hasta Barranca de Belgrano. Y eran unos colectivos pequeños, que vos subías por adelante y bajabas por adelante. Había dos puertas, una al lado del chofer, que no la podías utilizar en caso de emergencia, y la otra puerta. El colectivo tendría cuatro asientos, digamos, de doble, y un asiento atrás. Entonces íbamos todos apretados ahí, en ese colectivo, y de repente un tipo medio dormido, un abrigo ahí, por allá, así el hombre se despierte. ¡Humos, bolita! ¡Sale humo el paquete! Entonces, paquete que llevaba la piba, que fue al lado agarrado, ve que sale humo. Alcanza a tirarlo por la ventana y explota. Era como una bomba de truendo, pero adentro, porque te había arrancado la cabeza a uno, los ojos a otro, muerto, no sé. Y los entraron a correr. Y la que es la madre de mi hijo, tenía un vestito verde y unos tacos, porque era la primera vez que yo la había llevado a hacer algo. Corría, pero como una liebre. Y la gente le estaba, ¡alá de verde, alá de verde! No me acuerdo cómo desaparecimos, en qué casa nos metimos, quién nos amparó, no sé. Zafamos. Ese fue el primer acto de vandalismo. Y después viene Diego Frondizzi, me dice los tíos, y me entero entonces que los tíos eran los que habían preparado el caño, me entero, comienzo a entrar a conocer la historia, y comienza mi instrucción militar a las Fuerzas Armadas Peronistas.